Desde hace un mes, este joven se encontraba padeciendo graves problemas de salud, situación que lo llevó a ser hospitalizado en un centro asistencial de la ciudad, donde le dieron a conocer que en su cuerpo se encontraba una bacteria, la cual lo llevó a tener graves problemas cerebrales, por lo que necesitaba con urgencia ser remitido a una clínica de mayor nivel, orden que nunca llegó y murió esperando esta remisión. Tato empezó con una gripa, no se quedó muy bien la gripa, bueno, cosas normales, de la gripa le dio neumonía, de la neumonía tuvo una complicación en los riñones, de ahí la hermana nos comentó que un día estaban en la casa, que él estaba almorzando con la hermana y Tato se le desplomó, se le cayó la comida y se le desplomó. Y empezó la crisis, lo hospitalizaron y les descubrieron la bacteria y estaban esperando un traslado, necesitaban trasladarlo para la ciudad de Bucaramanga a una unidad de cuidados intensivos mucho más sofisticada y necesitaba un tratamiento y necesitaba otro aval médico. Sus amigos, los cuales vieron padecer los momentos de angustia de sus familiares, adelantaron una campaña para dar a conocer su situación ante los medios de comunicación, pero sus esfuerzos por lograr que fuera intervenido fueron en vano. Y murió Tato esperando eso y eso no puede pasar así, no sé qué pasa con la salud acá en Colombia, fue uno de nuestros compañeros, los otros días fue una niña, eso no puede seguir pasando. Es muy triste que un chico joven que no le hace daño a la humanidad, que no le hace daño a la comunidad, pierda la vida por estas circunstancias. Piden al gobierno nacional departamental colocarle un alto a esta clase de casos donde las personas siguen muriendo por un mal sistema de salud.